Bueno Javier, como siempre te voy a transmitir las preguntas de los periodistas. Vamos a comenzar por la primera. Leonardo Jega de Radio Continental dice Volvieron al triunfo en el momento justo y dejaron sin invicto a Atlético. ¿Salió tácticamente tal cual lo planeaste el partido? ¿Qué fue lo que más te gustó que hizo el equipo? Bueno, salió, sí, fue un partido que sabíamos que teníamos que jugar casi un partido perfecto ante un rival muy complejo, con un partido muy inteligente. Y que un rival que a veces, muchas veces no necesita jugar mejor que uno como para ganar, que estaba anímicamente por las nubes, podría ganar esos partidos, porque indudablemente tenía una forma de jugar que se sienten cómodos, que hace un tiempo que lo hacen y indudablemente te da el resultado. Nosotros lo que teníamos que buscar es seguir con nuestra esencia, hacer un partido muy intenso, encontrar los espacios en los costados de Acosta y Aguirre para a partir de ahí atacar y ser pulsantes. En cada transición que podíamos tener, lastimarlos como decimos. A partir de que conseguimos una ventaja, empezamos a tener el balón, empezamos a encontrar más espacios. Desgraciadamente tuvimos la expulsión apenas en que inicia el segundo tiempo de Martín. Eso nos dificultó un poco el trabajo. Después con los cambios del equipo se plantó bien, defendió de gran manera. Y me parece que nunca tuvo riesgo la victoria. Bueno, hablaste de los cambios. Federico Perri, del fútbol de Banfield, te pregunta, ¿qué fue lo que buscaste con los cambios? Tenía gente fresca por los costados, porque ellos, indudablemente, lo que buscaban era tratar de salir de la zona central para habilitar tanto Reiso Patrón, o Astiz, o Melano, y buscar la profundidad, la culminación de jugada con Toledo, con Heredia, y con los que llegaron. Entonces, con gente que no pudiera salir tan fácil del fondo, que pudiéramos sostener un poco la pelota, por eso lo de Lucho. Después lo dejó a Nácter para dar un poco de aire fresco al medio centro que estaba compuesto por él y por Jorge para, bueno, terminar de cerrar el partido. Bueno, Héctor, de Código de Pregunta, ¿si pensás que el partido se terminó resolviendo un poco más fácil de lo pensado, teniendo en cuenta cómo venía jugando Atlético y sus números en cuanto a partidos y horas? No, nunca son fáciles los partidos, menos el fútbol argentino, y decir eso sería de una dificultad para los rivales. Bueno, Payet Liriondo de Solo Amphiel Pregunta, ¿se ganó a uno de los rivales invictos? ¿Se puede ensoñar más adelante, teniendo en cuenta que quedan cuatro partidos? En gimnasia. En gimnasia pensaremos y nos... ...en ese partido. Es un rival que... ...cancha muy complicada, donde Colón se atentó y... ...y el siguiente resultado... ...conseguimos hoy nosotros. Una más, Pablo Delfino de Radio Urbe, dice, ¿fue el mejor partido de Ángel en esa Copa? Y por otro lado te pregunta, ¿cómo viste la expulsión de Pallera? No, no fue el mejor partido. Normalmente si al último segundo tiempo que el primero, creo que sí. Porque el rival, sí, una complejidad muy... ...muy notoria, ¿sí? Un equipo que normalmente juega bien, con la supervivencia que tuvimos en el primer tiempo, me parece que si lo hubiésemos completado los 90 minutos, sí, se diferencia, pero me parece que... ...a lo mejor hicimos partido... No sé si mejores, este es diferente, y me quedo con... ...con todo lo bueno que ha hecho el equipo. Bueno, debés tener la cabeza en esta victoria, pero Ricardo Neboz, de Clarín y Brian Mamani, hablemos de Banfield, te preguntan, y ya sabés, ¿cómo reemplazar a Pallera en la generación de juego? Y cómo rearmar el mediocampo? Sí, lo tengo en la mente. Falta una semana todavía para decir... Bueno, esa fue la última. Muchísimas gracias, Javier. Gracias.